hola como estan mi nombre es jayder cotera del area 5102 de fundamentos de administracion contamos con nuestro docente kelly y joana bergaro en el dia de hoy le vengo a hablar de una de las personas que revoluciono los pensamientos administrativos esta gran persona es una gran mujer llamada mary parker fosgett esta mujer nacio el 3 de septiembre de 1868 en quincy estados unidos y fallecio el 18 de diciembre de 1933 en boston estados unidos esta gran persona fue una psicologa pionera en las teorias de liderazgo la negociacion el poder y el conflicto esta gran mujer tambien es reconocida como la madre de la gestion moderna que tambien fue una trabajadora incansable fue una trabajadora social consultora y autora de muchos libros sobre la democracia las relaciones humanas y la administracion tambien trabajo como teórica de la administracion la politica hizo grandes frases celebres como la resolucion de conflictos resolucion de poder y autoridad y la labor de liderazgo que fue donde ella siempre se enfatizo mary parker hizo grandes aportes al pensamiento administrativo donde se ubica en la rama conocida como escuela de las relaciones humanas esta gran mujer logró reducir la brecha entre el enfoque mecanismos de telo y el enfoque contemporaneo que enfatiza el comportamiento humano esta gran mujer estudio filosofia ciencias politicas cultivando muchas disciplinas entre ellas la psicologia social y la administracion expuso la importancia de las metas super ordenadas comunes para reducir el conflicto en las empresas su trabajo tuvo gran aceptacion entre los hombres de negocios de su epoca pero como siempre hay personas en esa epoca los especialistas no le dieron la concedieron la debida importancia su idea es constan colas de la administracion y la administracion es cientifica y hoy en dia recobran su utilidad para que los gerentes que en estos momentos se enfrentan cambios rápidos en este ambiente global también se foco en el liderazgo sublayando la importancia de las personas sobre las técnicas de ingeniería a mi personalmente me marco una frase celebre que ella dice mas que todo una advertencia concisa que dice que no nos encareñemos con nuestro proyecto y analizó la dinamica de la interacion entre administradores y empresas abordando los problemas muy actuales la ética el poder y la forma de dirigir para que los empleados hagan su mejor esfuerzo esta gran mujer le dimos muchas cosas como la formulacion del principio de integracion para hacer coincidir los intereses del grupo y del individuo con esta mujer podemos encontrar que la mayor parte de las ideas modernas que pueden agruparse bajo el vocablo de gestion participativa Foyer afirmaba que si los trabajadores con conocimientos pertinentes entonces deberían tener el control del proceso de trabajo y los gerentes deberían comportarse como instructores y facilitadores para que hicieran su mejor trabajo no como vigilantes ni como supervisores soberbios esta gran mujer nos enseñó muchas cosas importantes que hoy en día le debemos espero que le haya gustado esta historia esta gran mujer que pasen bien chao